Bueno, estamos con Cristian Ritondo, con Miguel Nieto en esta recorrida que estuvieron realizando por San Miguel. Bueno, Cristian, primeramente, volviendo a San Miguel, estuviste hace poco, esta vez charlando con algunos comerciantes, ¿qué fue lo que te decían? ¿Qué es lo que te hablan de esta campaña, de esta pandemia? La tercera presentación de lista, y esta es la segunda vez ya después de representación de lista que hicimos la inauguración del local de Miguel y del conjunto de hombres y mujeres y muchos jóvenes que están trabajando para confirmar en San Miguel a Miguel y al colo de la provincia. Bueno, básicamente los comerciantes, es un fenómeno del conurbano, el dolor de la pandemia, la presión tributaria, lo que la pandemia le dejó, algunos que redoblaron esfuerzos, otros que se tuvieron que reinventar, cambiar de rubro, y otros, como vemos, acá enfrente, a mitad de cuadra, locales cerrados que tuvieron que cerrar y bajar sus persianas. De hecho, a lo largo y ancho de toda la Argentina, pero fundamentalmente muy fuerte en la provincia de Buenos Aires. Me parece que es lo que tenemos que pensar, ¿no? Desde las tasas de los municipios hasta los impuestos nacionales. Bueno, ¿cómo ves la interna? Están yendo más al ámbito político, faltan pocos días para las PASO. ¿Cómo ves la interna tanto a nivel local, conoces a San Miguel, y a nivel provincial nacional? Las PASO a nivel local, brindo mi apoyo, creo que la renovación de la política en San Miguel es buscar un objetivo, por eso acompaño a Miguel, a Romina, como lo expresé mucho por día, creo que se pueden hacer las cosas aún mejor, y que Miguel es un excelente candidato. Y por el otro lado, en provincia, lo definí rápidamente, Diego, con el cual me une una amistad y un trabajo conjunto de hace más de 30 años, nos hace ver que se que mejor representa los valores de Juntos por el Cambio, que es lo que se va a definir el domingo 12 en la provincia de Buenos Aires. Así que nuestro compromiso es juntos, y es con Miguel, y es con el Colón. Luego, para noviembre, todos juntos. Sin duda, el 13, el 12 de la noche, ya tengo que pensar, porque el verdadero adversario está en otro lado. El verdadero adversario es los que cerraron los colegios, el verdadero adversario es los que siguen dando planes sin pensar de trabajo, son los que demuestran la... Ahí se comunica salida a los jóvenes, los que nos muestran que mientras nos tenían encerrados hacían fiestas, los que largaron a los presos y a la gente decente la mandaron encerrada en su casa, ese es el verdadero adversario a vencer en noviembre. Como ex ministro de Seguridad de la provincia, ¿qué tenés para decir de los dichos de la ministra de Seguridad de la Nación, de Sabina Friel? Tenía un profundo desconocimiento de lo que pasa en el Conurbano, lo que pasa en Rosario, lo que pasa en Santa Fe. Una tasa de homicidio como la que tiene Rosario, nunca diría que es divertido o no. La seguridad es una responsabilidad de Estado, no es ni divertido ni aburrido. Ojalá tuviéramos las tasas de Suiza, entonces un ministro de Seguridad podría hacer algún chiste. Pero creo que ella no puede hacer ningún chiste, se tendría que ocupar y preocupar en cada uno de los hechos que ocurren a lo largo y a lo ancho de la Argentina, de esta batalla que han dado permeable contra el narcotráfico, que lo han abandonado después de la lucha que hemos dado junto con Patricia Burrich, al narcotráfico, al narco menudeo, principalmente en la provincia de Buenos Aires, donde desaparecieron las incautaciones, el derrumbe de búnker y parece que ser narcotraficante es discutir hoy si se va a legalizar o no la droga, mientras los chicos nuestros los matan con el paco y con las drogas. Bueno, Miguel, por otro lado, contame qué significa esta nueva visita de Ritondo a Casa San Miguel, dándote un apoyo también en esta campaña. La verdad que muy contentos que Cristian, una vez más, esté visitando en campaña, porque Cristian en su etapa de Ministro de Seguridad, ha visitado muchas veces a Miguel, es una persona que recorre la provincia, nos estaba contando, después de acá se va a Tandil y va a seguir recorriendo, y él no es candidato, él está apoyando a todos los referentes a nivel provincial en la provincia de Buenos Aires, así que para nosotros es muy importante, él siempre nos transmite su sabiduría, nos transmite su energía, de que escuchemos a la gente, recién lo veíamos ahí como nos ayudaba a ordenar un poco la calle, y bueno, esa demuestra su experiencia en escuchar, en tratar bien a la gente, como bien decía él, escuchamos a los comerciantes decir que están presos de los impuestos, de las cargas impositivas, y bueno, es algo a reflexionar en todo el sector público, ya sea nacional, provincial y municipal, que es algo que nosotros queremos proponer desde el Consejo Liberante, una moratoria mucho más amplia, más inclusiva, con beneficios al sector comercial, sabemos muy bien, hoy Cristian, no es casualidad que esté recorriendo el comercio con nosotros, lo pedimos nosotros, porque hay muchos comerciantes en San Miguel, que quieren rebajas, que quieren una moratoria mucho más amplia, que quieren ser escuchados, porque venimos de un año de cierre, de una pandemia, de un manejo de la pandemia totalmente absurdo, como bien decía Cristian, mientras obligaban a cerrar a los comerciantes, y a la gente a encerrarse en sus casas, que ellos soltaban presos y hacían fiestas en olivos, entonces nosotros estamos acá para escuchar a los vecinos, para escuchar al comerciante, y para plantear una renovación en San Miguel, así que muy contentos que personas como Cristian, se tomen su tiempo para visitar una vez más a San Miguel, y darnos su apoyo. Por otro lado Miguel, entrando en este juego, que propone la política, vos decías que ustedes están orgullosos de ser amarillos, mientras Joaquín el pasado sábado dijo, nosotros no somos amarillos, somos de todos los colores, ¿qué reflexión tenés para esos dichos de Joaquín? A ver, él sabe por qué lo dice, nosotros, a ver, como lo dijimos claramente, estamos en el 2014 acompañando a Mauricio Macri, acompañando a María Eugenia Vidal, acompañando a Cristian, a ver, durante el periodo de Cristian como ministro, se arribaron 14 búnkers de droga acá en San Miguel, en dos años de gobierno no se arribó ninguno, qué mayor orgullo de decir, yo represento a María Eugenia Vidal, yo represento a Mauricio Macri, yo represento las políticas que representa Cristian Ritondo, nosotros no tenemos ningún problema de identidad, y en el caso que Joaquín los tenga, él sabrá por qué los dice, y por qué lo manifiesta de esa forma. Muchas gracias. A ustedes. Adiós. Adiós. Adiós.